Si tus padres están de viaje, luego podríamos seguir la fiesta en tu casa, ¿no? No, no podemos. Mi hermana mayor está en casa. Ah, ¿qué pasa que lo del cambio es fácil y el paquillaje ha funcionado? Esto es de la enreda, ¿eh? ¡Me encanta esa canción! Pensaba que mi hijita me había dado plantón. Oye, ¿qué pasa aquí? Que son todos unos putos enanos. Nosotros hemos crecido. ¡Ey, Katina! ¡Ey! 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 ¡Mamil! 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 Perdón, vamos un momento al baño. Vale, vale. Estás un poquito desatada, ¿no? No lo sé, tía, es que estoy muy nerviosa y no quiero que lo note. ¿Por qué no nos drogamos? He comprado solo una, porque me han dicho que es muy fuerte. Ah, tía, qué dura, no puedo. ¿Tú quieres? No, no, no. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué quieres tomar? Chupitos. 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 Chupitos para la niña. Estaba volteando a la nariz. Vamos a ver. Me voy a ir. No, 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 no. Otra ronda. Venga, no. Te llega. Vení tdanos, chupitos, por tu regreso. Acáete. Te gira. Te gira. Te gira. Te gira. Te gira. Te gira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!